Esencio Arriente Arriente Baila esta salla Este rito caliente Arriente 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 ¿Dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? De razón la llevo a fugir, si éramos tan felices ¿Para dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así, si todo se lo di Siempre pienso en ti, mi amor Volverá a amor Volverá a amor ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¿Dónde están las claves? ¡Que se escuche! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Dónde están las gentes del público? ¡Oye, una ola, una ola! ¡Qué lindo! ¡Vamos a este lado! ¿Dónde están las gentes? ¡Vamos a seguir gozando! Al recordar aquellas bellas horas que pasó Mi alma siente un gran dolor Siento tus años bellos dulces que tanto besé Estoy llorando por tu amor Esperando que tú regreses Castigo yo tuve sin ti Olvidando todas las memorias Un nuevo inicio te doy Se viene caliente Este tipo ardiente Quema Se arde Es acaporado ¡Que pasito de lujo! 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 Gracias.